Y venidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Conspiración para derrocar a Maduro habría desatado persecución internacional. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El régimen de Maduro habría realizado operaciones ilegales en Colombia y Chile para buscar y capturar opositores con apoyo del ELN y el Tren de Aragua. La inteligencia militar venezolana se habría aliado con estos grupos ilegales para dar con el paradero de tres hombres señalados por el gobierno de Nicolás Maduro como conspiradores. El régimen venezolano, bajo el férreo control de Nicolás Maduro, organizó acciones de persecución más allá de las fronteras de Venezuela en coordinación con organizaciones armadas ilícitas, tanto en Colombia como en Chile, con la disculpa de una presunta conspiración en contra del dictador Maduro. Las acciones para desarticular la conspiración dieron como resultado una persecución intensiva de tres sospechosos identificados por el gobierno de Maduro como parte del complot. De acuerdo con lo revelado por el informe, la llamada conspiración parecía más una fantasía que un plan con potencial de ser ejecutado en la realidad. Sin embargo, lo que no estaba en el cálculo de sus artífices era el conocimiento que tenía el gobierno sobre sus actividades. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, los invito a dejar un comentario y a continuación vamos con esta noticia. Boca, buenos días a todos. En compañía de parte de la Dirección Nacional de la Causa R, nuestra Secretaria General, Andrea Tavares, nuestro dirigente nacional, Alfredo Ramos, y miembros de la Dirección Política Nacional, queremos conversar con ustedes y por eso lo invitamos para tratar de establecer, desde el punto de vista de la causa, un rayado de la cancha o unos elementos o factores que para nosotros van a definir absoluta y totalmente el curso de este proceso que estamos viviendo. Ese rayado de cancha, por ejemplo, lo comienzo señalando que ninguno de los candidatos que fueron postulados hasta el día 25 de marzo ninguno representa el espíritu del 22 de octubre del año pasado. Ninguno representa ese espíritu que representó la primaria presidencial en la que participaron más de tres millones de ciudadanos y que definió una candidatura de unidad y además estableció un liderazgo nuevo de conducción para el país. Eso, en primer lugar, lo queremos dejar claro. en segundo lugar, Nicolás Maduro no nos puede imponer un candidato a su gusto, a su medida, en este proceso electoral del próximo 28 de julio. Eso sencillamente es inaceptable y es lo que a nuestro modo de ver establece una interrogante, un proceso electoral presidencial donde el régimen es quien pretende definir tu candidatura o establecer la candidatura de sectores opositores puede calificarse de proceso electoral. Eso en sí mismo contempla ya un fraude. En sí mismo contempla una burla desde el punto de vista electoral. Entonces, a nuestro modo de ver, se trata de acuerdo al desarrollo de este proceso en el que la postulación de candidatos con ese titulito de parte del régimen se reserva el derecho de admisión, bueno, sencillamente para nosotros eso representa una emboscada desde el punto de vista electoral. Y vuelvo a insistir, es desde todo punto de vista democrático inaceptable, porque la gente está dispuesta a participar en un proceso donde tenga la oportunidad de elegir y por supuesto no puede esconderse cuál es el deseo aplastante del pueblo venezolano que es el cambio político en Venezuela para recobrar la libertad, para retornar a la democracia y para tener un respiro desde el punto de vista de calidad de vida, donde se respeten los derechos humanos, donde podamos comer, donde los trabajadores tengan empleo y donde tengan salario que no existe en Venezuela y se respeten todos los derechos laborales en todo el país. Eso para nosotros está igualmente bien claro y bien preciso. Entonces, esa reserva de derechos de admisión que el régimen intenta imponernos no puede ser aceptado por los factores democráticos. Y en ese aspecto nosotros queremos hoy ratificar que los pasos que demos en el caso concreto de la plataforma de la unidad democrática que tiene hasta este momento junto a María Corina Machado establecido que la candidata es Corina Lloris nosotros vamos a continuar defendiendo el derecho a participar en un proceso electoral creíble en un proceso electoral real no en una simulación de elecciones y allí vamos a continuar de allí no nos va a sacar nadie en el sentido de continuar este forcejeo que se ha venido dando y en el cual el régimen sencillamente prohíbe que una candidatura de oposición pueda inscribirse y es lo que ha generado y aprovecho para hacerle un reconocimiento y agradecer el pronunciamiento de presidentes latinoamericanos de diversos gobiernos latinoamericanos de gobiernos europeos primeros ministros europeos el gobierno americano y por supuesto personalidades muy ligados a maduro como el pronunciamiento de lula de petro y de un distinguido personaje como el expresidente uruguayo el pepe mújica que el día de ayer también hizo un pronunciamiento ya calificando que un gobierno que no respeta a la oposición entre comillas gobierno que no respeta a la oposición no puede ser calificado de democrático y yo creo que a eso se enfrenta maduro maduro no puede pretender que el mundo le reconozca una elección que no es tal maduro no puede pretender que los venezolanos vayan a participar en un proceso electoral que en el cual bueno él decide quiénes son los candidatos y eso repito para nosotros es sencillamente inaceptable de tal manera que como conclusión le decimos a todos los venezolanos hoy día vamos a persistir en la defensa del derecho a participar en un proceso electoral que sea realmente abierto que sea realmente creíble eso es para nosotros fundamental y creo definiendo las cosas como están a la vista de todo bueno la postulación de candidatos para mí fue una farsa para nosotros así la entendemos prácticamente manejada por el por el régimen y y en ese aspecto bueno sencillamente decir que nosotros vamos a continuar aquellas organizaciones que están al lado y en defensa de las primarias del 22 de octubre entendiendo que todo lo que hagamos tiene que estar también tiene que ser de la mano o tomado de la mano o acompañado por María Corina Machado eso y dada la situación que tenemos ya donde algunos factores de la plataforma unitaria ya están apoyando a otro candidato rompiendo por lo menos ese acuerdo unitario significa sencillamente que hoy esa unidad desde el punto de vista electoral está clara y abiertamente fracturada si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día